Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar una visualización para este portal 1111, un portal que es muy significativo para este de aquí y ahora donde vamos a implementar en unión absoluta la malla acrística para reequilibrar a nuestra Gaia y a todos los seres que formamos parte de esta humanidad. Voy a pedirte que busques un lugar cómodo y tranquilo, donde puedas sentarte o recostarte. Deja tus brazos extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas hacia arriba y vamos a comenzar con la relajación, solo déjate llevar, no tienes que hacer nada, tu cuerpo lo hará por ti, simplemente sigue mi voz porque ella te acompaña, ella te tranquiliza y te relaja. Y mi voz te dice que a partir de este momento todo será más fácil, mucho más agradable. Deja que tu cuerpo se relaje y comience a liberarse de toda tensión y afloja. Lleva tu conciencia ahora a tu respiración, solo observa como el aire entra y sale suavemente, como te va relajando cada vez más y entra y sale muy suavemente. En un momento vas a tomar una respiración bien profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, expulsando toda tensión, todos tus miedos, el dolor. Así que ahora inspira bien profundo, toma el aire y reten por tres, dos, uno y exhala. Y aflojas, normalizando tu respiración, liberando las tensiones, hundiéndote en una relajación profunda y perfecta, olvidándote del mundo exterior sin que nada importe ni te distraiga. Solo te centras en tu experiencia, fija la tensión en los dedos de tus pies y aflójalos y se relaja. Las plantas de los pies se relajan. Y te enfocas en las pantorrillas que caen, relajadas, muy sueltas y pesadas. Y la paz interior que esta sensación produce en todo tu cuerpo. Y sigues subiendo tus músculos de los muslos, siente toda su tensión que se desborda hacia afuera. Y se aflojan tus piernas, se abandonan, se relajan cada vez más y más. Y te vas dejando llevar a medida que tus piernas se vuelven pesadas y relajadas. Y una sensación de paz comienza a envolverte, porque todo va a ser cada vez más placentero y agradable. Y tus piernas se desconectan del resto del cuerpo, muy relajadas. Y estás en paz y te dejas llevar. Y observas los dedos de las manos y sientes cómo se relajan. Tus muñecas muy flojas, tus antebrazos sueltos, tus brazos flojos y pesados, relajados, profundamente relajados. Y observas tus hombros y sientes la tensión que hay acumulada en ellos. Y dejas que caigan y se aflojen y se relajen. Pierden peso, la tensión se suelta. Ya no hay tensión y te encuentras cada vez mejor. Ya solo hay paz, mucha paz. Y esta relajación fluye ahora por tu espalda. Y la afloja. Y tu pecho se relaja profundamente. Así es. Tus órganos sienten esta esencia de relajación profunda y se inundan de ella. Y tu corazón comienza a bombear esta energía, relajando todo tu cuerpo físico. Y la luz va recorriendo tu cuello, tu garganta, relajándolo cada vez más y más. Y tu mente se relaja a medida que te hundes en tu interior, más relajado, más tranquilo. Tus mejillas, tus ojos, tus ojos, tu rostro completo en un estado de relajación profundo. Los músculos de tu cabeza, los músculos de tu frente pierden la tensión. Tu cabello se suelta y tu mente descansa cada vez más. Y tu mente descansa cada vez más y más y más. Todo tu cuerpo físico totalmente relajado y en un estado profundo. En un instante voy a pedirte que te visualices. Tienes sobre una hermosa escalera donde vamos a bajar cada vez más a un estado profundo de relajación. Voy a contar del 1 al 10 y sientes que tus pies descalzos se encuentran encima de esta escalera. A medida que cuente hacia atrás, comenzarás a descender los escalones, tranquilo y más relajado. Así que ahora comenzamos. 10 10 Y comienzas a bajar. 9 Cada vez más. 8 Tu mente se va abriendo. 7 Ya no hay limitación de tiempo y espacio. 6 Sigues bajando. Cada vez más intensa la relajación en tu cuerpo. 5 Te relajas. 4 Hacia abajo a tu mundo interior. 3 Muy sereno y profundamente relajado tu cuerpo. 2 Bajas más y más. 3 Y 1 Te encuentras en un estado profundo de tranquilidad y relajación. Y a partir de este momento viajarás a Perú, a un gran lago en el medio del Amazonas. 3 Y allí te ves. Y allí te ves. Con este gran lago crístico enfrente de ti. Con la selva a tus espaldas. Los sonidos de los tambores. Los árboles, los pájaros, los árboles, danzando a tus espaldas. Te conectas con la madre tierra. 4 Sientes la conexión en tus pies. Solo respira profundo y enraízate crístico y maravilloso. Disfruta este momento de conexión con este portal de energía de amante. Te vas acercando al lago y sientes una vibración muy especial, amorosa y única. Y adentras en él. Y el agua comienza a abrazar. Y sientes como tu ser comienza a equilibrarse con su luz. Y su oscuridad con la energía femenina de la diosa y masculina del dios. En equilibrio completo. Y tus manos comienzan a vibrar y a conectarse con el agua. Y esta vibración comienza a adentrar a todas tus células, limpiando profundamente tus densidades, tus tristezas, tus miedos. Como si fuera un gran barrido que limpia, que suelta y te sientes flojo y en paz. Y observas que tu chakra corazón comienza a vibrar más y más. Y de él sale hacia el frente un gran cristal transparente, brillante, crístico. 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 Y lo tomas entre tus dos manos y lo colocas sobre el agua. Y comienza a expandir su energía sobre ella. Y observas como comienzan a activarse millones, billones de cristales. Y comienzan a salir de la tierra por encima del lago, creciendo más y más. Y en este momento de tu chakra corazón reflora un cuarzo rosa. Y lo tomas entre tus manos y sientes su vibración. Llevándolo ahora hacia el agua. Y se activa con la energía del equilibrio, con este portal maravilloso. Y grandes cristales rosas comienzan a reflorar desde el fondo del lago. Bajo el amor incondicional de tu centro y el de Gaia, en conexión plena y única de equilibrio. Conéctate. Conéctate con esta energía de amor. Y ahora, desde tu chakra corazón de cuarzo amatista, para la transmutación, completa de tu ser y el de Gaia. Y lo colocas sobre el agua. Y se conecta con la tierra y grandes cristales comienzan a reflorar de ella. Y observas que cada cristal conectarse en una gran red y sus colores se funden en una gran cadena de ADN. Y entre ellos, entrelazados, forman un hermoso portal octagonal. Una gran flor de ocho pétalos comienza a manifestarse en su color diamantino. Y la energía va y viene y la sientes cruzar por tu corazón profundamente. Y observas que observas un gran círculo de hermanos como tú en esta gran misión de activación. Una gran ronda por sobre todo el lago. Tomados de la mano en manifestación profunda, verdadera, en intención absoluta. Para esta activación, para esta malla, para esta contención y equilibrio de la humanidad y del planeta tierra. Y entre todos rodean a este gran portal con sus ocho pétalos. Y observas como esta energía desde el centro del corazón de la madre comienza a subir como un gran tubo de luz. Con sus cadenas rodeándolos completo. Y suben, y suben cada vez más y más. Y en este momento, esta transmutación, esta liberación, este equilibrio. Este amor incondicional completo comienza a expandirse rodeando toda la tierra en una gran malla de contención. Unicamente siente la vibración en ti. Siente la manifestación del amor de la madre que proclama equilibrio, equilibrio completo. Que proclama liberación, aceptación y perdón. Siente la vibración, aceptación y perdón. Y esta Maya comienza a expandirse a cada ser humano, a cada animal, a cada ser vivo y adentra en ellos profundamente desde el centro del universo conectado con el gran sol central y esta energía de manifestación del amor entra en cada célula de la madre tierra, en cada árbol, en cada lago, en cada río, en cada océano y no queda espacio donde ella no esté y contiene y limpia y equilibra cada emoción, cada densidad con amor, con amor profundo de aceptación y de unión, porque hecho está y así es. Y en este momento queda activada esta gran malla de equilibrio entre lo femenino y la Dios y Diosa en contención completa a la humanidad y a la madre tierra, manteniéndose continuamente activada para la elevación del propósito divino. Solo agradecerte, ser parte de este proceso hermoso, crístico y liberador. Agradecerte, 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 escuchar por fin tu corazón, tu propósito álmico, tu despertar. Agradecerte, agradecerte, ser parte de mi, gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.